Bueno, este es un campeonato que todos los años se realiza con la finalidad de poder reunir, digamos, todos los niños de diferentes nacionalidades y también del país para un intercambio cultural y deportivo. ¿Cuántos equipos están participando? 33 en total. ¿Y de afuera? De afuera hay, bueno, están de Perú, de Argentina y después viene Serena y Calama. Lamentó si la ausencia del club de Bolivia Tarija Apis, que por problemas en la frontera no pudo ingresar a Chile. Hubo que cambiar el fixture, se mostró agradecido de la municipalidad y en forma especial del alcalde Jorge Soria. La gente está albergada, gracias, en este caso, a la buena disposición del alcalde Jorge Soria, que nos facilitó los colchones para poder albergar a los niños en un colegio que es el almirante Lynch, gracias a su director Pedro García y también a la Colmoesi, que accedieron para que los niños pudieran ser alojados ahí. Se está jugando la serie Espremini, Mini, Junior, Peneca y Cadetes. Por Iquique están compitiendo Rubén Donoso, Esportiva Italiana, La Fórmula, Rápido, Gabriela Mistral, Atlas Club, Cao Policán, D y D, entre otros. De Perú llegó el Club Cantolao de Lima, quien se mostró feliz de estar en nuestra ciudad. Rubén Gil Estengo manifestó que venía por el título en las categorías en competencia. Por la competencia de los niños creemos que es buena oportunidad para que los niños desarrollen la parte deportiva y confraternciarnos con el hermano país de Chile. ¿Y cómo vienen los equipos? ¿En cuántas series? En dos series, 2001 y 2005. ¿Cómo vienen preparados? Para ganar, siempre para ganar. Los encuentros comienzan a las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Gran concurrencia de público en las canchas del Parque Comunal. Gran concurrencia de público en las canchas del Parque Comunicato,